Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana. Y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rotan el aforo completo. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Bueno, pues vamos con las alineaciones. Parece que todo apunta a un 5-4-1, Maldini. La verdad es que no es muy frecuente ver conjuntos con tantos jugadores en defensa de la actualidad, cuando parece que el ataque no es todo. Así que puede que traten de sorprender a sus oponentes. Sospecho que los laterales van a tener un carácter bastante ofensivo para ofrecer amplitud en ataque siempre que haga falta. Es importante que se asienten en esas zonas del campo lo antes posible. Vita el árbitro y el balón en juego. ¡Viva! Pase a la banda izquierda. ¡Se libra del rival! ¡Supera la defensa por alto! ¡El saque de banda! ¡Balón arriba! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena! ¡Hay claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡No! 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 Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. ¡Balón arriba! ¡Balón en largo! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡La retrasa al portero! ¡Y desparada su ataque! ¡Balón para arriba! ¡Pelotazo en largo! ¡La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. ¡Balón arriba! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Recibe el balón! ¡Prueba suerte! ¡Gol! ¡Ha marcado! ¡Y estrenan el marcador de este encuentro! ¡Es imposible colocarla mejor! ¡Le pegó el balón sin mirar a portería! ¡Es tremendo! ¡Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Es de los que se hace para bailar! ¡Ha marcado! ¡Qué golazo! ¡Hasta que se hace para bailar! ¡Hasta que se hace para bailar! ¡No, no, no, no! Y se rompió el candado, 1-0 Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante Pero no tienen que perder la concentración Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Y menuda sandía Aún hay tiempo, aún hay tiempo para el gol del empate antes del descanso Pero por lo que estamos viendo ahora mismo, no va a ser nada fácil Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área Pudo ser tarjeta, y desde luego me di la impresión que lo merecía Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo No creo la verdad que necesiten cambiar nada en la segunda parte Deben creer en sí mismos, seguir un plan de juego Y sobre todo intentar darle la vuelta a este resultado Ya han empezado los segundos, 45 minutos Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir Y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo Esa es otra clave Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra Pase a la banda izquierda ¡Qué buen balón adelante! ¡La pone! ¡Buena salida! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Bien! ¿Qué opinas, Julio? Van a tener que echar el resto si quieren sacar el gol limpio de este partido Visto, lo visto Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo ¡No le queda otra que apretar! Te doy toda la razón, Carlos ¡Decide buscar el hueco! ¡Ey de buscar el disparo! ¡La juega por baja! ¡Aparece para despejar el balón! ¡Aparece para despejar el balón! ¡Aparece para despejar el balón! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Y decide oportunidad de gol! ¡Cómo, cómo se puede fallar eso! Conserva la ventaja del marcador, gracias a la intervención del portero ¡Cabezazo a quemarropa! ¡Un fallo que puede resultar definitivo! Me parece que es muy probable que no vayan a tener ocasiones como esta más ¿Se lamentarán de este fallo? Lo vamos a ver al final ¡Salió el balón! ¡Buena lucha por ese balón! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Vaya! Espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento ¡Y de esta manera concluye el partido de hoy! ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien Solo un fallo Y lo han pagado muy caro Eso sí Los delanteros defraudaron No fueron capaces de materializar las ocasiones El gol en la primera parte marcó el partido No han sabido sobreponerse Y se marchan derrotados Termina así la función Gracias por estar con nosotros hoy, Julio Gracias de verdad, Carlos Gracias, Carlos Si me has llegado a leer I han ido Y I hanaurais Redenado Todos ha sido Ningу Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.